Nueva navaja para el canal, esta es la Kaiser Cormorant, es una edición especial de Knife Center de Estados Unidos. Me encanta esta navaja, los materiales, mi carta en las cachas, Deep Carry Clip, texter inoxidable. Cuatro formas de abrirse, es muy divertida usar esta navaja con el botón, back flipper, front flipper y por pulgar. Es sumamente divertida, corre en valeros, el botón nos va a ser muy fácil abrir y cerrar también la navaja en 4B, revisión completa, próximamente en el canal donde hablaremos de materiales y en general de la navaja.